Hola, soy Rocío y yo, Macho. Vamos a hablar de un barrio importante de Granada, el barrio del Santo Monte. El barrio del Santo Monte es uno de los barrios más bonitos y típicos de Granada. Es un barrio lleno de alegría. Los gitanos viven aquí en Juárez, bailando y cantando flamenco en las campanas gitarritas. Adiós.